¡Hola niños! Les habla la profesora Ángel Meneses. Hoy vamos a hacer la retroalimentación de la prueba de ciencias naturales correspondiente a la unidad número 2. Revisaremos pregunta por pregunta y veremos cuál era la alternativa correcta. Ustedes irán junto conmigo revisando cada pregunta muy atentos y muy concentrados. Así que comencemos. En la pregunta número 1 decía, observa la siguiente imagen. Bien, ordena a los animales de acuerdo a su tamaño desde el más pequeño al más grande. En este caso, el animal más pequeño era la chinchilla. Luego le seguía el puma. Y finalmente estaba la jirafa. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra C. 2, 3, 1. Porque la chinchilla está ubicada arriba del número 2. Luego viene el puma, que está arriba del número 3. Y luego viene la jirafa, que está ubicada arriba del número 1. Por lo tanto, la respuesta correcta era 2, 3, 1. Y así, ordenamos los animales desde el más pequeño al más grande. En la pregunta número 2 decía, ¿cuál de las siguientes opciones indica correctamente la forma de desplazamiento de un ser vivo? La respuesta correcta era la alternativa A. La mariposa vuela gracias a sus alas. Si te fijas bien, el pez no tiene patas. Y la araña no tiene aletas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A. En la pregunta número 3 decía, observa la siguiente imagen. ¿Qué tienen en común estos animales? ¿Tenían que observar la imagen de un caracol y de una serpiente? Alternativa A. Ambos son herbívoros. Alternativa B. Ambos se desplazan reptando. O alternativa C. Ambos tienen el cuerpo cubierto de escamas. La respuesta correcta era la alternativa B. Ambos se desplazan reptando. Recuerda que los animales se desplazan de diferentes formas. Y los animales que no tienen alas, aletas o patas, se desplazan reptando. O sea, arrastran su cuerpo. Como en el caso del caracol y de la serpiente. En la pregunta número 4 decía, animal que para desplazarse utiliza sus cuatro patas y posee pelos como cubierta corporal. ¿Cuál de los siguientes animales cumple con esta descripción? Alternativa A. Rana. Alternativa B. Gato. Alternativa C. Gallina. ¿La rana tiene pelos en su cuerpo? No. ¿La gallina tiene su cuerpo cubierto con pelos? ¿O posee cuatro patas? Tampoco. Por lo tanto, la respuesta correcta era la letra B. El gato tiene cuatro patas, utiliza sus cuatro patas para poder desplazarse y posee pelos como cubierta corporal. En la pregunta número 5 decía, observa las siguientes imágenes. ¿Qué poseen en común los animales de las imágenes? Ustedes pudieron observar la imagen de un cóndor y la imagen de un murciélago. Tenían que pensar en qué cosa poseían en común estos dos animales. La alternativa A decía, la cubierta corporal. La alternativa B. La forma de reproducción. O la alternativa C. La forma de desplazamiento. La respuesta correcta era la letra C. La forma de desplazamiento. Recuerden que el cóndor y el murciélago pueden desplazarse con ayuda de sus alas. En la pregunta número 7 decía, observa la siguiente imagen. Tenían que observar la imagen de un cóndor. Y la pregunta decía, ¿qué característica corresponde al animal de la imagen? La respuesta correcta era la letra C. Está cubierto con plumas. El cóndor no es un mamífero y tampoco se alimenta de plantas. Recuerda que el cóndor es un animal carroñero. Por lo tanto, se alimenta de los restos de los animales muertos. ¿Ya? La respuesta correcta es la letra C. En la pregunta número 8 decía, ¿Cuál de las siguientes relaciones animal-cubierta corporal es correcta? ¿La respuesta correcta era la letra A. El cocodrilo está cubierto de escamas. Si te fijas, la ballena no está cubierta de plumas. Y la rana tampoco está cubierta de pelos. Pero el cocodrilo sí está cubierto de escamas. Y la respuesta correcta era la letra A. La pregunta número 9 decía, ¿Cuál de los siguientes animales posee el cuerpo cubierto de pelos? ¿Estaba la opción de flamenco, serpiente o zorro? La respuesta correcta era la letra C. El zorro. Si te fijas, el flamenco no tiene su cuerpo cubierto con pelos. La serpiente tampoco tiene su cuerpo cubierto con pelos. Y el zorro sí. El flamenco tiene plumas. Y la serpiente tiene escamas. El zorro tiene pelos en su cuerpo. En la pregunta número 10 decía, ¿Observa la siguiente imagen? ¿Cuál es el hábitat de este animal? Tenían que observar la imagen de una ballena. La alternativa A decía río. La alternativa B, lago. Y la alternativa C, océano. La respuesta correcta era la letra C, océano. Fíjate en que la ballena necesita un hábitat muy espaciosa y muy grande. Recuerda que la ballena mide muchos metros. Y la ballena necesita nadar en un lugar muy espacioso como el océano. No podría vivir en un río o en un lago. Recuerda siempre, las ballenas viven o habitan en los océanos. ¿Qué animal puedes encontrar en el mismo hábitat? Alternativa A, 1 y 2. ¿Será la foca y el pato? Alternativa B, 2 y 3. ¿Será el pato y el oso polar? ¿O alternativa C, 1 y 3. ¿La foca y el oso polar? La respuesta correcta era la alternativa C, la foca y el oso polar. La foca y el oso polar pueden soportar las temperaturas muy bajas. Pueden soportar el frío del hábitat donde ellos viven. En cambio, el pato necesita vivir en lugares más cálidos. No soportaría esa temperatura. Por lo que, la foca y el oso polar los podemos encontrar en el mismo hábitat. Número 12. Observa la siguiente imagen. ¿Qué animal podrías encontrar en este hábitat? Tenías que mirar la fotografía, pensar en este hábitat y reflexionar. ¿Cuál de estos animales podría vivir en este lugar? Alternativa A, el pudú. Alternativa B, el pingüino. O alternativa C, el cocodrilo. La respuesta correcta era la alternativa A, el pudú. El pudú puede vivir en estos bosques o en este hábitat. El pingüino no puede. Recuerda que necesita vivir en lugares más fríos. Y el cocodrilo necesita vivir en un lugar donde haya agua. Por lo que, solo el pudú podría vivir en este bosque. En la pregunta número 13, tenías que observar los siguientes animales. Y te preguntaban cuál era su hábitat. La alternativa A, decía la tierra. La alternativa B, el agua. Y la alternativa C, el aire. La respuesta correcta es el agua. Los peces necesitan el agua para poder vivir. Ese es su hábitat. Ellos no pueden sobrevivir en la tierra ni en el aire. Necesitan estar bajo el agua para poder vivir, para poder reproducirse, para poder alimentarse. Ese es su hábitat. Pregunta 14. ¿Cuál de las siguientes aves es nativa de Chile? Recuerda que nativa es propia. ¿Será la alternativa A, el gaviotín? ¿La alternativa B, el cóndor? ¿O la alternativa C, la paloma? La respuesta correcta era el cóndor. Alternativa B, el cóndor es nativo de Chile. Y si recuerdas, está en nuestro escudo nacional. ¿Cuál de las siguientes plantas nativas es propia de la zona norte de Chile? Alternativa A, araucaria. Alternativa B, boldo. ¿O alternativa C, cactus? La respuesta correcta era la letra C, el cactus. El cactus es una planta nativa propia de la zona norte de Chile. Y la encuentras en un lugar más árido, o sea, en un lugar más seco, propio de la zona norte de nuestro país. Recuerda que la araucaria y el boldo necesitan vivir en lugares más húmedos. ¿Con qué medida de cuidado de los animales nativos se relaciona a la imagen anterior? Tenían que observar esta imagen donde se estaba alimentando a un animal nativo de nuestro país. La alternativa A decía alimentación. La alternativa B, cariño. Y la alternativa C, salud. La medida correcta en este caso era la alternativa A, alimentación. ¿Se está alimentando a este pequeño animal? Pregunta 17. ¿Cuáles de las siguientes acciones representan un cuidado responsable de las mascotas? Alternativa A, alimentarlas y encerrarlas. Alternativa B, encerrarlas y darles cariño. Alternativa C, alimentarlas y darles cariño. La respuesta correcta era la letra C, alimentarlas y darles cariño. Recuerda que no podemos encerrar a los animales. En la pregunta 18, ¿qué es un animal en peligro de extinción? Alternativa A, uno que puede desaparecer. Alternativa B, aquel al que le hace falta alimentación. O alternativa C, uno de los cuales existen muchos en su especie. La respuesta correcta era la alternativa A, uno que puede desaparecer. Pregunta número 21. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a cuidar a los animales? Alternativa A, cazar aves. Alternativa B, tirarles piedras a los animales. O alternativa C, llevarlos al veterinario. Respuesta correcta, letra C, llevarlos al veterinario. Pregunta 22. ¿Qué acción ayuda a proteger el medio ambiente? Alternativa A, recoger la basura del suelo. Alternativa B, dejar la llave de agua abierta. Alternativa C, mantener encendidas las luces de la casa. Respuesta correcta, alternativa A, recoger la basura del suelo. Pregunta 23. Observa la siguiente imagen. ¿Qué estructura de la planta absorbe el agua y los nutrientes desde el suelo? La respuesta correcta era la letra A, la estructura que indica el número 1, o sea, la raíz. La raíz es la encargada de absorber el agua y los nutrientes del suelo. Pregunta 24. ¿Qué estructura de la planta absorbe la luz del sol? Alternativa A, la flor. Alternativa B, la hoja. Alternativa C, el tallo. Respuesta correcta. Letra B, la estructura que absorbe la luz solar son las hojas, o en este caso, la hoja. Pregunta 25. Observa la siguiente imagen. ¿Qué función tiene la estructura encerrada en el recuadro? La estructura encerrada en el recuadro era la flor. Alternativa A, permite la reproducción. Alternativa B, capta la luz del sol. Alternativa C, lleva el agua a toda la planta. La respuesta correcta es la letra A, permite la reproducción. Las flores permiten la reproducción de la planta. Pregunta 26. ¿Qué función realiza el tallo en las plantas? Alternativa A, fabrica el alimento de la planta. Alternativa B, absorbe el agua y nutrientes desde el suelo. Alternativa C, transporta el agua y los nutrientes en la planta. La respuesta correcta era... Letra C, transporta el agua y los nutrientes en la planta. Esa es la función que realiza el tallo en todas las plantas. Hemos terminado con la revisión de la prueba. Te mando un gran abrazo virtual y nos vemos en el próximo video de Ciencias Naturales. ¡Chau, chau!